Hola, soy Mónica López Barahona, soy doctora en Ciencias Químicas en la Especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios y directora también del Máster de Oncología Molecular oficial de la Universidad Rey Juan Carlos en el que estáis matriculados. Soy profesora responsable de esta asignatura de la materia Genes Supresores de Tumores junto con el doctor Alberto Muñoz Terol. El doctor Alberto Muñoz es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entidad de la que también tenemos otros profesores en otras materias y en esta misma del Máster, y es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los referentes a nivel nacional en el ámbito de la oncología molecular, puesto que ha desarrollado trabajos verdaderamente importantes en este campo, algunos de los cuales van a ser objeto de sus clases en esta materia y en otra materia de la que también es responsable. La materia Genes Supresores de Tumores complementa la materia de Protoncogenes y Oncogenes, puesto que da cuenta del otro bloque de genes que tienen una gran importancia en la enfermedad tumoral y si bien los Protoncogenes y los Oncogenes son los aceleradores, los genes supresores de tumores son justamente los frenos del crecimiento celular y son aquellos que cuando no están o cuando están mutados, es decir, cuando no realizan su función de parar el crecimiento celular pueden tener implicación en el desarrollo de un tumor. Los objetivos que se pretenden cumplir en esta materia son los siguientes, es estudiar la actividad biológica de los principales genes supresores de tumores y cuáles son las consecuencias a nivel celular y a nivel molecular de su alteración. También estudiar la importancia que tiene el poder reparar el daño genético y estudiar una ruta muy importante en neoplasia que es la ruta mutadora. Concretamente la ruta mutadora vamos a tener la suerte de que nos la explique quién la identificó, el doctor Manuel Perucho que será un profesor invitado a esta materia. Una vez que el alumno haya superado la materia de genes supresores de tumores esperamos que sea capaz de reconocer cuáles son las bases moleculares de las rutas que paran la proliferación celular. Que pueda también identificar los genes supresores de tumores que son más relevantes en la oncología y cuáles son las rutas en las que participan, las rutas que activan, las rutas que inhiben. Que sea capaz también de poder diferenciar y de poder conocer la nomenclatura de estos genes y de las proteínas que están implicadas en los procesos de carcinogénesis. ¿Cómo se va a evaluar esta materia? Pues vamos a tener en cuenta tres criterios para evaluarla. En primer lugar la visualización de las clases, de las videoclases que estarán alojadas en el campus virtual y que como he mencionado contarán con profesores de excepción algunos de los cuales han sido quienes han identificado, quienes han contribuido con su investigación al conocimiento de los genes supresores de tumores. También habrá algunos vídeos de apoyo alojados en el campus virtual al final de los cuales hay unas pruebas que se califican y que aparecerá de hecho en la pantalla la calificación una vez que el alumno la realice y que nos ayudarán a los profesores para llevar a cabo la calificación final de esta materia. Y por último, y muy importante, puesto que es la parte de la evaluación que tiene más peso en la nota final un examen final, como corresponde a cada materia, que tendrá que superar el alumno. ¿Con qué materiales vais a contar para poder estudiar la materia? Pues las videoclases y los vídeos de apoyo que estarán alojados en el aula virtual las presentaciones en PowerPoint que los profesores han utilizado para impartir las videoclases que estarán protegidas para uso exclusivo del estudio de esta asignatura pero que también estarán alojadas y disponibles en el aula virtual y una bibliografía extensa por cada uno de los temas que integran la materia para que cada alumno pueda profundizar en aquella ruta, en aquel gen supresor que considere más importante o que le atraiga más o en el que vaya a centrar eventualmente su trabajo de final de máster. Estas tutorías se van a llevar a cabo apoyándonos en dos herramientas a través de los foros de discusión habilitados al efecto en el aula virtual y también a través del bloque de correo del aula virtual en el que cada alumno podrá presentar, formular las preguntas, los comentarios, las aclaraciones que desee que lleven a cabo los profesores que han impartido los temas que nos han ayudado a impartir el temario o los profesores responsables de materia el doctor Alberto Muñoz y yo misma. Esperamos muy pronto vernos en el aula virtual.